¡Muy buenas! ¿Cómo estás? Creo que has sido la persona que tienes el récord de conectarte más rápido, ¿eh? Has sido de las primeras, macho, o sea, qué crack. Ya, pero es que he hecho emoción. Ya te he visto ya que estás a tope estos días, ¿eh? Sí, no, ya la semana que viene voy a bajar el ritmo. Bueno, yo no sé el ejemplo más saludable, o sea, voy a hacer 19 al final seguidos y acabo. Me quedan 6 más, pero la verdad que tengo a la gente enganchada y yo creo que, bueno, tú lo haces un poco para la misma razón, que es realmente entretener un poquito ¿no? En este momento que la gente está encerrada en casa, con muchas dudas y todo, si podemos echar un granito ahí, un poco, ayudar un poquito, pues obviamente lo hacemos encantados. Pero que es eso, que tú llevas dos por día y ya es una racha que tela, ¿eh? Sí, bueno, pero tú también. Pero yo no me las hago cada 24 horas, no soy tan masoca. Tengo un poco de gente de cabeza. Sí, a mí a veces se me da un poco de las manos. Uy, yo, literalmente. Perfecto. Pues dejadme que te presente muy rápido para quien no te conozca. Ahora poca gente que no te conozca, pero supongo que a lo mejor algún despistado pueda haber y arrancamos con las preguntillas, ¿vale? Yo a Victoria la conocí por su libro. O sea, casi no te conocía. Ya solo tienes una cuenta muy potente. A Steffi sí que he ido a parar varias veces en su cuenta. Pero no te conocía. Ves esas personas que vas oyendo por ahí, vas oyendo, pero no vas relacionando y luego acabas atando cabos y dices, vale, ya sé quién es y ya. Y cuando leí el libro, la verdad que me gustó mucho, lo recomendé. Hice la publicación y tengo ganas de seguir. El otro te lo tengo que mandar. Sí. Pero es que claro, con este caso, o sea, con este panorama. Esto ahorita está todo parado. Sí. Justamente el... No sé qué día es. No sé qué día estamos. Soy un muy buen ejemplo, pero dentro de poco era el San Jordi de aquí, ¿no? Ah, eso es. Entonces, claro, o sea, el 23 es. Pero es que no sé qué día es hoy. 17, creo. Vale, pues me... Yo tampoco. Vale, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Porque me quedan seis directos y el último es con la chica. Justamente también tiene un libro. Y le va a sacar este San Jordi, pero al final San Jordi dice que se hará en julio o por ahí. Entonces, estamos con lo mismo. Ella también ha pospuesto el libro tal y cual. Y bueno, estoy leyéndome un libro que me lo estoy tomando con calma porque me quedan dos libros. Me queda el último de Peter Gotze y uno que no tiene nada que ver, que es de viajes, que es de Jin Din, que dio la vuelta al mundo caminando. Ah, qué cool. Entonces, a mí que me gustaba mucho el tema de viajes, pues voy recordando y voy un poco viajando con él. Ahora estoy en la India y voy explicando las cosas. Qué cool. Y muy guay, muy guay. Pero claro, me lo dosifico porque, claro, por ejemplo, tu libro, yo me acuerdo que me lo acabé en cuatro días. Que empieza la vez pa, 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 pa. Y a lo mejor te pones una hora por noche, pero eso que te centras, que a mí me relaja muchísimo, y te lo pimplas en un momento. Y me moló mucho porque es... Ahora ya hay, pero yo cuando tú sacaste el libro, ¿no? Algo que destaco es que había muchos libros, a lo mejor, de intestinales, problemas digestivos, gluten, hidratos, tal. O sea, camicazas, por así decirlo, y libros que a lo mejor para un nivel avanzado, pues bueno, puede ser guay, pero que englobaran un poquito la base con cabeza, porque es que, ostras, tú lo sabrás mejor que nadie, pero... Y bueno, justamente con este tiempo hacéis eso, ¿no? El tema de desbancar un poco los mitos y de decir las cosas como son. Pero claro, es que tú sabes cómo es el mundo de la lectura. ¿Qué vende? Algo que sea llamativo, algo exagerado, ¿no? Sí. Entonces, usted estaba un poco, realmente un poquito harto de leer ciertos libros, o que me dijeran, ¿qué opinas de cierto libro? Igual que ahora cierto documental, ¿qué opinas y tal? Y tener un libro con cabeza me gustó, la verdad, me gustó. Y tuvo bastante buen impacto en las redes y merecido. O sea, yo creo que eres a profesionales, que defiende ahí la profesión y molan. Sí. A veces me da rabia, pero bueno, bien. Bueno, pero yo creo que es como todo. Cuando algo va bien y cuando hay buenos divulgadores de nutrición, por ejemplo, siempre salen detrás los vendemotos de nutrición. Hay un buen entrado de preparador físico, pues van a salir los vendemotos. O sea, bueno, esta gente al final es como cualquier negocio, ¿no? Ves el beneficio económico sin la ética detrás, ves solo el dinero y dices, pues bueno, si le va bien a este hombre, pues yo voy a ir un poco a... Tal cual. Sí, como que se muere la cosa. Que se lara, que se lara. Pero bueno, aquí estamos. Tú también estás en pro de lo mismo. Correctísimo. Pues familia, aprovechar para poner las preguntas en la cajita, que así sale y se ve la preguntita y es mucho más fácil de ir contestando. Y aprovechar ahí para meter caña, que tenemos esta horita hasta que tengamos que hacer el aplauso para poder ayudaros. Voy a leer por el chat, que ya van dejando las cajas, pero si no me salto ninguna. Creo que por el chat no hay ninguna. Bueno, si no, estaban diciendo el día. 17. Vale, gracias. Eso es importante. Yo sé que es viernes. Exacto, yo sé que es viernes. Y lo sé por el entrenamiento, porque más o menos me toca hacer un entreno, entonces ya sé que me toca entrenar, entonces el día. Pero claro, o sea, el día de la semana, ni antes del confinamiento, ni después, a menos que tenga algo importante, obviamente, todo el alarma. Sí, sí, yo también me pierdo siempre. Yo soy igual que tú. Con el móvil a petar. Total. Vale, vamos a... Vale. ¿Qué opináis de la dieta cetogénica y carnívora? Cara está de moda y tal. Eso de las lectinas y tal. Bueno. Adelante. Empezamos fuerte, vamos. Sí, sí, sí. Este, bueno, a ver, a mí, la parte de la dieta cetogénica, yo sé que tiene evidencia para algunas patologías, incluso hay gente que realmente le puede ir bien, pero lo que pasa es que cuando nosotros divulgamos, y Alex lo sabrá también, hay que tener cuidado en generalizar y decir, esta dieta es la mejor y es la que te va a ayudar y tal. Porque es que, claro, quien sea que no tenga la información correcta y esté en búsqueda de resultados y necesite realmente mejorar, ya sea a nivel de composición o lo que sea, tú le dices eso y se lo cree. Entonces cree que es como la panacea, ¿no? Como si fuera la única y exclusiva dieta que va a funcionar. Y yo creo que no hay suficiente evidencia como para decir que es buena para todo el mundo, incluso para casi nadie. Es buena, puede ser interesante para algunos perfiles, incluso, pues surgió sobre todo porque era muy buena para la epilepsia. Yo incluso alguna vez la apliqué para algunas pacientes que tenían epilepsia. Sobre todo, incluso ni siquiera para todo el mundo, porque en algunos casos de epilepsia, donde hubieran muchas convulsiones recurrentes y ya no hubiera más nada que hacer, pues parecía que funcionaba muy bien. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y por eso yo nunca hablo de una dieta en concreto. No sé tú qué opinas también en este caso. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el único sitio donde tiene evidencia es la epilepsia idiopática, que ya es cuando ya no tienes otro tratamiento. Pero es lo que tú has dicho, has ido a dar con lo más importante. Y luego los beneficios que se puede dar más que una dieta cetogénica, o sea, más que cetogénica, más que, sí, o sea, y carnívora, ahora hablaremos del exceso de carne, etcétera. Pero si vamos a dar una dieta cetogénica, realmente los beneficios que se ven en patologías como neurocognitivas, Alzheimer y Parkinson, no es por la cantidad de proteínas, sino es por una dieta tan grasas. Y cuando se hacen los estudios comparativos de dieta tan grasas con poco hidrato de carbono, a quitar hidrato de carbono no se ven diferencias sustanciales para decir, voy a recomendar el quitar hidrato de carbono. Y más con lo de la carne que hablamos. Ecológicamente ya que a lo mejor es lo que menos importante podemos dar para algunas personas, ya no tiene color. Y segundo, la carne hoy en día cuesta encontrarla de calidad, es muy cara y además obviamente es muy ácida. O sea, que se está haciendo una dieta cetogénica que no tiene que haber cetoacidosis, que no se confunda. Pero obviamente metemos alimento muy ácido, no metes casi hidrato, que puede ser más alcalinizante. Bueno, yo creo que están viendo ahí un poco una bomba, ¿no? Sí. Que pueda haber gurús que eso, que lo que hablábamos antes, saquen un libro y saquen y defiendan una cosa capa y espada. Sí, bueno, para nada. Y quizás a ellos les ha funcionado como persona individual. Quizás sí. O quizás no y quizás venden ese extremo, ¿no? Eso es. Y tampoco sabemos a largo plazo porque la persona puede decir, mira, me funcionó muy bien. Ajá, pero es que llevas unos meses haciéndola. A saber cómo la puedes llevar a largo plazo, sostenerla y a saber cómo va a resonar tu cuerpo unos años más tarde. Entonces ya no es nada más por lo que pueda pasar en este momento, sino también por cómo puede suceder esto a largo plazo y muchas de las cosas no nos las planteamos, ¿no? Como a un futuro un poco más lejano. Simplemente vemos el resultado de hoy y ya. Entonces, mira, la persona está muy bien y el esteno es. Ajá, pero ¿y en un año? O incluso en menos. Bueno, y es más, el último estudio salió esta semana pasada o esta semana de mujeres deportistas y tal. A corto plazo, obviamente, hay una depresión de glucógeno, correcto, vas a bajar de peso, pero a largo plazo no hay pérdida de peso sustancial. Con lo cual yo siempre pienso lo mismo y tú, y sé que eres de mi misma opinión. Si tenemos que conseguir una adherencia, el poder salir con los amigos a poder comer esa noche y que a lo mejor pues tengas que comer un momento un bocadillo con pan y tal, esa adherencia va a ser mucho más complicada. Y si a esa complicación le añadimos de que no tiene beneficios, ¿para qué te vas a complicar la vida en hacer algo que es igual de beneficioso que lo otro, ¿no? Entonces, ni punto de vista. Sí, total, estoy muy de acuerdo. Sufres menos y eres más flexible y vives mejor tu vida. Y obviamente que comer, comer a mejor irte a comer con los amigos y poder comer cetogénico, ¡buah! Yo creo que se puede, obviamente, pero es complicado. Sí, yo lo hice incluso, pero... Extrapolamos casos puntuales que sí que puede ser beneficioso, pero a lo mejor como norma general, que es eso que hablamos hoy para, en estas 116 personas que nos ven ahora, para normas generales, pues a lo mejor no es una recomendación que daríamos ninguno los dos. Efectivamente. Vale, pero el libro tuyo, yo lo enlazaré en el canal de YouTube, lo pondré en la Cepa o tengáis, pero dilo, dilo. Ah, el primero es la buena nutrición, que va a indicar un poco a niveles más básicos, hacer la compra, todas esas cositas y algunos conceptos. Y el último, porque dice uno en el medio que es de niños, pero eso es para niñitos solamente. Y este último es de ¿Por qué comes como comes? que es un mix entre un psicólogo y yo. Y entonces hablamos un poco desde las dos áreas. Que yo creo que este libro está en e-book, ¿no? Sí, claro, está en e-book, sí. Vale, o sea, es que yo creo que es un libro, y más cuando mire la formación de él, creo que es un libro tan importante, tan importante para estos momentos, porque ahí justamente tenemos una psicóloga y hablamos de esto, o sea, hay tantos trastornos, estrés, y claro, normalmente que tenemos, no tenemos un saco boxeo a pegarle unos puñedazos, tenemos la comida, entonces poder incluir las dos cosas. Recursos más cercanos y que ahorita todo el mundo no puede ir a la terapia, pues ya sea por temas económicos o porque no puede ir y ya. Entonces yo creo que puede ser, pero igual, si lo compras igual no importa, yo te lo mantengo. Preguntan, ¿el ejercicio físico crea autofagia junto con lo de antes que hablábamos de cetogénica o disminuye el número de mitocondrias? Sí que se ha demostrado que hay un autofagio con el ejercicio, igual cuando no hacemos una ingesta. Y cuando activamos la MTK que se activa con el ejercicio. Entonces sí que hay una autofagia, no sería algo muy llamativo porque tenemos la sangre en muchas otras partes que hay, pero sí que existe, por así decirlo, respuesta rápida. Exacto, sí, ya no voy a parar ahí porque no domino, además. No, pero ahora está muy de moda el mitocondrias, autofagia, todo, sí. Lo de la autofagia. Correcto, si estamos haciendo un entrenamiento, estamos con el estómago vacío, que no estaremos entrenando y comiéndolo, entonces obviamente vamos a facilitarlo. Todo el mundo está hablando de que está en plan zampa zampa, pero a mí me pasa lo contrario, se me ha ido el apetito. Debería obligarme a comer, hombre el estrés tiene esas dos vertientes, ¿no? Y eso seguro lo has tocado, te podrás enrollar y explícalo seguramente mucho mejor que yo. Es que fíjate, es como tú dices, tenemos esas dos y como en el intestino hay tantas terminaciones nerviosas y cada uno de nosotros tenemos diferentes sintomatologías, es normal que algunos nos bañamos para un lado, yo soy más del zampa zampa y hay otros que van más para la pérdida de apetito. No es necesario forzarte a comer porque si tú no tienes tanto apetito, no te estás escuchando, ¿qué haría yo? Aprovechar los puntos del día donde sí que tienes un poco más de apetito, meter allí algunas ingestas que de repente sean más fuertes en algunos macros, de repente en proteína, hidratos, cosas para que aproveches bien ese momento, no nada más una frutica ya porque ahí sí es verdad que vas a pasar un poco más de hambre ya y sobre todo por la parte nutricional para que sea completo, ¿no? Yo a ver lo que haría, si son dos ingestas, pues dos ingestas, esa parte ni nos metemos ahí porque realmente cada quien hace las ingestas que necesita y con esta bajada de actividad que hemos tenido, pues por supuesto hay veces que también baja el apetito porque tampoco tienes tanto movimiento. Puede ser que en algún caso, y esto ya es más personal, tengas una vida, tuvieras una vida previa al confinamiento, más activas, salías, caminabas, tenías un trabajo fuerte y ahora al reducir todo esto también puede ser que aparte de la ansiedad y el estrés tenga que ver con la actividad. Entonces pues uniendo esas dos cosas yo es lo que haría, es lo mismo que yo hago siempre cuando por ejemplo tengo pacientes embarazadas que dicen no puedo comer, no me apetece, ¿qué hago? Es lo mismo pues eso, escuchar esos momentos, forzarte a veces no tiene resultado porque más bien hasta te genera un poco de rechazo. Claro. Yo ahí añadiría un poquito mejor el tema que solo tú lo utilizas, el tema de triturados o purés o zumo, algo que no mastiga tanto, que no se hacía tanto. Justo. ¿Los patitos, por ejemplo? Para beberlo. Correcto, correcto. Para beberlo y no te das cuenta, metes calorías y al menos yo... Lo puedes ir tomando a lo largo del día. Claro, lo utilizo mucho con la gente mayor. A lo mejor meter la proteína, pues a lo mejor se mete una proteína de suero o una proteína vegana en polvo, se lo toma, no se da cuenta y luego ya si puede digerir las proteínas que tienen la comida o se come todo el plato, pues perfecto. Pero a mí no es más seguro, ¿no? Como las embarazadas que hay es importante. Sí, total. Incluso lo has dicho, la actividad física puede abrir el apetito, el hacer un poco de ejercicio en casa, si se puede, va a ayudarnos a aumentar el apetito. Totalmente. Mira, ahora sí que tengo bastantes en la caja, aparte de que dicen por ahí que les encantas y tal. ¡Ay, qué lindo! Y siempre está bien. ¡Qué mazo! Mira, ¿cuántos huevos a la semana puede comer un menor de 6 años? Sí, con los bebés siempre y con los niños hay mucha duda. Yo es verdad que trabajo con partes pediátricas a veces, sobre todo niñitos vegetarianos y veganos y tal. Pues la verdad es que puede tomar, si es menor de 6 años, puede igual tomar huevo todos los días. ¿Cuál es la sugerencia? Que un huevo a veces, para un niñito menor de 6 años, incluso menor de 3, un huevo puede ser a veces todo el requerimiento proteico que necesite. Entonces, si realmente solamente toma un huevo al día, la idea es que vaya un poco más de variedad proteica, por lo menos que haya un poquito más de ingesta y otros tipos de proteínas. No sé si es omnívoro o no, pero la idea es un poco variar para que también tenga un perfil aminoácídico más amplio, ¿no? Pero realmente no habría ningún problema. Ya un niño cerca de los 6 años come más, entonces ya duplica un poco. Ese requerimiento. Pero un peque más chiquitito, no sé exactamente, ah, creo que dijo, tiene 8 años. Ah, ok. Pues claro, en ese caso, si son 6 años, puede ser así. Lo que pasa es que nosotros siempre recomendamos variedad. O sea, a nivel de salud, no va a pasar absolutamente nada por el hecho de que algunos días de la semana repita. Sin embargo, nunca recomendamos repetir un alimento diariamente, a menos que sean frutas y verduras, porque estamos perdiendo la posibilidad de incluir otra variedad. Perfecto, perfectísimo. Yo sé qué opinas igual que yo, o sea que creo que tu respuesta va a ser la misma que la mía. ¿Qué opináis de los patios detoxificantes naturales o depuradores? ¿Creéis que es importante hacer una limpieza del y se corta? Supongo del hígado, lo normal o renal. Exacto. No, no sé. Ya están en puerto. Next. Es que yo creo que subestimamos nuestro organismo, ¿no? Nuestro hígado, nuestras fases dentro del hígado, fase 1, fase 2, todas las fases que tiene el hígado para detoxificar algo. O sea, a menos que estemos, bueno, metiéndonos muchos tóxicos y me dices, claro, vas a hacer más que un batido, obviamente un batido no, mejor una dieta enfocada a ella o una suplementación puntual para ello, porque a lo mejor yo que sé, pongamos, has bebido mucho alcohol o te has metido... Esa es otra cosa. Claro, o sea, una de antibióticos y de aines o... has podido dañar el hígado, pero claro, dudo que la mayoría de la gente pueda consumir esos batidos, ¿no? Entonces... Claro, y sobre todo no se hacen para eso. Esas dietas y esos batidos no se hacen para eso. Correcto. Ojalá. Ojalá si fueran para eso, si tú dijeras, oye, son para cuidado del hígado cuando tienes una dosis antibióticos muy larga, gente que está enferma por mucho tiempo, gente que necesita tomar por ciertas patologías, incluso hasta a nivel psiquiátrico hay ciertos medicamentos que dan mucho golpe al hígado, entonces podríamos irnos por ahí, pero es que no se usan para eso esos batidos, se usan como para perder peso, para no sé qué, para limpiar el hígado. Es que nuestro hígado lo subestimamos como tú bien dijiste, porque ¿cómo le vamos a dar nosotros la responsabilidad a nuestro cuerpo de hacer eso? Nuestro cuerpo ya lo hace, si no estaríamos muertos todos. Y es más, yo creo que en estos batidos detoxificantes entra justamente uno de tus post anteriores, que es el tema de las algas, ¿no? Porque viene un poco como vamos a que la meta es pesado, vamos a meter algas, vamos a meter, ¿no? Entonces yo creo que esto también, el tema de las algas y los batidos detoxificantes van un poco de la mano. Claro, es que ese es el peligro, que no sabemos exactamente qué tienen muchos de ellos. Entonces ahí hay cosas que están en revisión que no sé cómo ni siquiera están en el mercado. Totalmente, totalmente. Y yo siempre digo lo mismo, te lo dije a ti en el comentario, los últimos estudios que hay sobre las algas no salen muy bien paradas en cantidad de metales pesados. O sea, tenemos en cuenta, sí, tenemos en cuenta, aquí no consumimos del Mediterráneo, consumimos de Asia, del sudeste de Asia. Y son los dos puntos que más estudiados hay y más cantidad de metales pesados hay. Entonces te metes una alga queriendo quelar un metal pesado, sea venganito, sea meto el mercurio, ponemos enlatados, etcétera, etcétera, etcétera. Y estás metiendo tres veces más de cantidad. Entonces no creo que sea lo más correcto, ¿no? Total, nada más que agregar. A ver, vamos a seguir leyendo ahí un montón. Y esto lo comentaré rápido y luego la siguiente te enrollas un poquito más que yo creo que es más de tú. Ok. Pregunta, ¿hay manera de aumentar músculo entrando en casa? Ya que no encuentro, no cuento mancueras ni aparatos de fuerza y tanto. ¿Es más complicado? Seguro. Pero unas flexiones de hombro, unas flexiones con los pies elevados, trabajar con una mochila llena de libros. Hay formas. Más complicadores, más imaginación tienes que tener. Más material que sea el libro, sea cualquier cosa que pese, unas botellas de agua, etcétera, pero se puede. Es más complicado, pero sí que se puede. Tanto. Y la siguiente. Gente, eh, eh, ostras, yo ya digo que no, pero vale, no era esta la que iba a poner, pero la otra te la pondré más fácil, pero ayuno intermitente, recomendable con TCA. No, nunca, nunca. No, ¿por qué? Porque en general el ayuno siempre, y en TCA, siempre lleva atracón, siempre. En TCA hay una relación dura. Es que creo que es que tiene que quedar claro, ¿no? Eso de actitudes compensatorias, de lo que dices tú. Yo hago ayuno y luego aprovecho por meterme 2.000 calorías, no voy a saber la calidad de las 2.000 calorías. Claro, y ¿por qué quieres hacer un ayuno en TCA? ¿Qué es lo que te está llevando a hacer eso? Puedes ser parte de la misma enfermedad que te quiere condicionar a seguir restringiendo, entonces, ni de broma. Totalmente. Pregunta justamente, ¿qué opinamos de los cafés de cápsula? Y yo soy bastante, supongo que este vendrá de tus seguidores, porque yo soy bastante hater, porque es que hubo la moda de las cápsulas de aluminio, las cuales se veía mucha cantidad de aluminio, porque tengamos en cuenta que es un aluminio que se perfora para sacar la infusión, ¿no? Claro. Y se veía que pasaba mucha parte de aluminio en nuestro organismo, no lo veíamos mucho aluminio. Y en Alemania se retiró a los meses y aquí en España duró, 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 duró y fue de los países que más duró. Luego, ¿qué pasa? O sea, marketing, ¿no? Que es lo que criticáis muchas veces tú y Estefi. Cambiamos por plástico, plástico biodegradable y mantenemos el medioambiente perfecto. Vale, sí, pero ese plástico se sigue siendo perforado y seguimos tragándose plástico. Ya tenemos unos consumos de plástico indirectamente muy altos, como para encima añadir una cápsula, mejor dos o tres cápsulas al día, ¿no? Entonces, café de toda la vida, café en polvo y café que no se atorre falta, es un buen café. Total. Y ya está. Tan bueno que está. Es que la cápsula, además, está todo ahí oxidado porque lleva meses metido en la cápsula. No es lo mismo nunca. Totalmente. Y encima está la... Yo lo que utilizaba cuando tenía... Ahora sí que lo hago todo con cafetera americana, ¿no? La italiana, ¿no? La del fogón es italiana. Exacto. Italiana. Y yo la que usaba antes era Philipsenseo, que Philipsenseo son los filtros estos de papel. Entonces, es como, ¿sabes? Es como si fuera una pastillita grande y es de papel. Entonces, es más o menos como la americana, por goteo, similar. Entonces, bueno, cuando tenía prisa, pues cogía y cuando tenía invitados hacía eso. Pero si no, la italiana de toda la vida debe tener años esa cafetera y así, o sea, que perfecto. Total, sí. Exacto. Ostras. Bueno, muy buena pregunta. Lo iba a leer del chat porque intentadla poner, por favor, en la caja, que así será más fácil. Pero, ¿qué opináis de las fotos de antes y después en redes? Pros y contras. Es que es un tema importante, ¿eh? Temazo, temazo. Vale. Muy buena, muy buena esa pregunta. Sí, mira, a ver, a mí no me gusta. ¿Por qué? Y pueden tener su efecto positivo en algunas personas. Yo no digo que no. Pero a mí, como Victoria Lozada, profesional, que tiene además especialidad en tasea, no me gustan. ¿Qué pasa? Porque hay muchas veces, o casi todas, primero están muy modificadas y se usan siempre hasta... El caso bueno. Exacto. Como que solamente los resultados positivos. Luego también hay veces que son fake porque se hacen casi que en el mismo día. Y luego, aunque fueran verdad y aunque fueran la realidad más grande que hay y sean muy efectivas, el compararnos con otro progreso de alguien más es muy peligroso. Sí, verdad, en verdad. Claro, porque es que tú no sabes cuánto tiempo estuvo esa persona currándoselo para llegar hasta allí. Tú no sabes si realmente esa persona tiene genética que le pueda ayudar a llegar hasta allí. Tú no sabes absolutamente nada de la historia de esa persona. No sabes si fue por ese método que están promocionando. No sabes nada. Entonces, si tú lo ves, ya te sugiere como que esa es la solución. Y cuando tú lo haces y de repente no llegas hasta allí, te frustras. Y luego, aunque no lo hagas, también entonces empiezas a pensar, wow, yo nunca he llegado a tener eso. Yo nunca he sido así. Entonces, es una de las cosas más peligrosas, en mi opinión, de las redes sociales. Es justamente esa comparativa que existe y que está como en Instagram marcadísimo. Cómo nos meten las cosas por los ojos y pareciera que tenemos que estar en esa casa o con ese cuerpo o con ese coche o con lo que sea. Y no sabemos absolutamente nada de las demás personas. No sabemos si esa persona, aunque se haya llegado a tener ese cuerpo, tiene una depresión porque odia su vida. O no tiene la regla porque llegó a tanto estrés corporal que perdió la regla. O sea, son tantas cositas y detalles que no conocemos de la historia y del backstage de ese antes y después. Es totalmente irreal y muy cruel compararnos con ese tipo de cosas. Totalmente. Totalmente. Es que primero te doy la razón en eso y seguro te reafirmo en el tema de que yo muchas veces he tenido casos de clientas que les he dicho, cuando han acabado el asesoramiento, envíamela antes y después me la guardo yo. A veces sí que es verdad que lo he tenido en la página web como un plan de ejemplos, pero sobre todo por la experiencia que ha puesto la persona. O sea, pero es que luego de repente me encuentro esa foto y no es por meter basura a esa gente, pero en Herbalife, por ejemplo, ver tres fotos de tres clientes míos con el cambio antes y después. Y el cambio mío antes y después es lo mejor no físico, que tú ves físicamente y dices sí que está un poco mejor, pero ostras, un año para ese cambio. No, no. Es que a lo mejor hemos recuperado la regla, es un deportista de alto rendimiento que a mejor ha mejorado eso y luego ha tenido un hijo, por ejemplo. No es el ejemplo de decir solo pérdida de grasa, porque pérdida de grasa es muy fácil. Yo te hago un déficit durante dos meses, te reviento la salud, te hago la fotito, la cuelgo y arreando y me pongo la medalla. Pero es que luego esa persona es la que normalmente yo me encuentro en consulta, que me viene con la analítica, que es un cuadro que tengo que recuperar por esos extremos. Entonces, yo creo que esos cambios de, igual que ponían ahora, también preguntaban los retos de 21 días, ahora que estaban un poco de moda y todo esto. Yo creo que eso que conllevan, y tú lo sabes mejor que nadie, conllevan a que nos obsesionemos. Si no bajamos de peso, igual que esa persona, estamos haciendo algo mal, frustrarte, entonces yo creo que lleve a, que no podamos decir un pro. Yo pros no. Claro, y lo que tú, mira, me pareció muy importante lo que dijiste. En la foto no sale el rendimiento que mejoró la persona, la calidad de vida que ganó. La analítica, la analítica. La analítica. Porque veré físico, pues veré físico lo que tú dices y no tener regla. Y decir, vale, si tienes unos abdominales como mujer, perfecto. Eres preciosa. O sea, pero leche, estás poniendo en salud tu salud ósea y estás poniendo en salud tu salud hormonal. Vale, pues bueno. Claro, y todo lo que trabajaste, además de, oye, mira, come más verdura, ahora come más fruta, ahora también mejor eso. Pero no, eso no se ve ahí. Entonces, sí, nos centramos mucho en eso, en un número, en un peso en general. Totalmente. Preguntan, ¿es posible recuperarse de un TCA sin tener un efecto rebote y engordar mucho? Sí. Sí se puede. Sí se puede. Y siempre, cualquier persona se puede recuperar de un TCA, lo vuelvo a decir, en todos los lados donde me lo preguntan lo digo, porque hay muchos profesionales de la salud que dicen que no, que eso es para toda la vida, que es una cosa mentira. Sí se puede hacer. ¿Hay casos más difíciles que otros? Efectivamente. Hay unos casos bien duros y personas que han estado quizás 20 años con un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí se puede trabajar y puede ser que en algún punto haya que subir de peso, sobre todo cuando se viene de una anorexia muy restrictiva, pero luego eso se puede manejar perfectamente. Así que no tengan miedo de trabajar en su TCA. Sí que es verdad que siempre vas a ser una persona un poco, a lo mejor con, no con esa tendencia, quizá, con eso me equivoco, pero siempre vas a tener una facilidad, pues a lo mejor para ser un paciente diana para ciertos problemas, para recaer, ¿no? Claro, puede ser, exacto. Yo conozco gente muy cercana y que lo ha pasado perfectamente y tiene una vida totalmente normal, o sea. Yo igual, yo también y tengo pacientes y conozco testimonios muy poderosos. Es verdad, lo que tú dices es cierto y las recaídas pueden suceder en cualquier problema. Pues supongo como cualquier patología, ¿no? Es como decirle al alcohólico que no puede recaer o, no sé, o la persona que juega a máquinas recreativas, es decir, que vea una máquina recreativa y que diga, vale, no me interesa, pero que tenga esa facilidad para decirlo, ¿no? Supongo. Claro, y las recaídas nunca van a ser igual que al principio, lo vas a saber manejar mucho mejor, vas a tener un equipo que te está apoyando, es otra cosa. Las recaídas pueden suceder, claro que sí, hay que ser realistas, pero no es que ya no te recuperaste. Y que hayan recaídas no significa que no te hayas recuperado. Totalmente. Preguntan, ¿cuánta proteína es recomendable tomar para una mujer? Y yo creo que es un poco complicado sin conocer nada, ¿no? O sea, podemos, problema renal, 0,8 aunque ya se dice los estándares, 1, que es lo mínimo, persona activa 1,5, deportista alto rendimiento de, propongamos, de halterofilia 2,5, 2. Entonces, ¿qué podemos decir? Estándar, de 1 a 2, a lo mejor, pero es muy general, ¿no? Sí, total, total. Yo siempre recomiendo lo mismo, siempre digo que existen esos estándares, pero es que eso es una pregunta súper específica. Mira, aquí confirma nutricionista Cecilia Violato, tal cual epilepsia y refractaria, donde no hay respuesta a la medicación. Muchas gracias, Cecilia. Si justamente ha puesto lo de la proteína y una chica ha puesto, depende si haces deporte o no, pues mira, perfecto. Muy bien, por ejemplo. Fuerza de cardio, 2 horas diariamente, pues donde hay un entrenamiento de fuerza, mejor yo sí que iría pegado a ese 2 gramos, no por kilo. A ver. Aquí dan la importancia del ser humano y no solo de los cambios antes y después. Muy bien. Qué cuchis. Sí, y si tienen muchas dudas, hay profesionales como nosotros dos que los pueden ayudar en eso. O sea, no tienen por qué sufrir por eso. O sea, si tienen demasiadas dudas sobre el cálculo de prote o de lo que sea. Perfecto. Hay una pregunta, Victoria, que es muy interesante. ¿Soy sanitaria y en esta época vivo confinada de otra forma de alimentación adecuada y he llegado a tracones por ansiedad? ¿Cómo gestionarlo? Yo creo que esos tips, yo creo que es de las mejores preguntas que pueden hacer hoy, ¿no? En este momento. Total, yo creo que eso es una de las cosas que más se pueden llevar. Mira, es la pregunta que me han hecho en casi todos los directos que he hecho. ¿Por qué? Porque está pasando muchísimo. No te sientas extraña ni sola en esto porque es verdad que pasa así. Y ya te digo, claro, y además que eres sanitario, o sea, que debes tener una carga fuerte de estrés. Y ya no solamente eso, además estamos en confinamiento. Sea o no sea sanitario, el confinamiento cambia todo nuestro estilo de vida. Entonces el confinamiento nos produce estar muy cerca de lo que estábamos diciendo antes, tú también lo dijiste, es muy accesible la comida como para atravesar. Atravesar estrés, atravesar ansiedad, atravesar ocio, atravesar lo que sea que se nos esté presentando. Y la comida es tremendo ansiolítico para eso porque está demasiado presente y más en confinamiento. Porque además hacemos compras un poco más grandes para aguantar más tiempo sin salir. Y por supuesto estamos rodeados de una disponibilidad alimentaria bastante grande. Entonces cuando ya no hay tantos estímulos por fuera, y aunque los tengas porque eres sanitaria, y no sé si tienes que salir o no, pero es bastante duro, recurrimos mucho a eso porque incluso lo hemos aprendido desde que somos hasta pequeñitos, que muchas veces recurrimos a la alimentación, o se nos premia con comida, o hay muchas madres que sin saberlo y por supuesto sin ningún tipo de connotación negativa, nos demuestran su cariño y su amor o nos premian con alimentos. A mí, por ejemplo, mi madre aún teniendo 29 años me sigue diciendo, bueno, pero comete un heladito, bueno, pero esto, lo otro. A mí para mi cumpleaños me decían, ¿qué querías que te hiciera? Entonces yo de pequeño la carne rebozada con el huevo frito a la pata, frita. Y es tu cumpleaños, vamos al McDonald's, es el ejemplo. Clásico, es muy clásico. Entonces siempre asociamos refuerzos positivos y sensaciones positivas y de confort en la comida. Entonces no te agobies por eso, la situación está en ya no tanto tratar de controlar esas circunstancias, sino ver un poco qué hay afuera. Oye, ¿qué me lo está produciendo? ¿Qué es lo que me está llevando a hacer esto? ¿Puedes llevar un registro? Puedes también igual darte ese gusto, darte el permiso de comer algo por el estilo. No va a pasar nada, esto es temporal. Recordemos que esto no es para toda la vida, este confinamiento. Y si alguien sube de peso o pasa algo por el estilo, no hay ningún problema. Luego se puede solucionar si esto es algo que les genera mucho estrés, ¿vale? Esto no es una cosa que vamos a estar aquí para todo el resto del año, esperemos. Y yo creo que es algo a visualizar también, ¿no? El día a día. Vamos a coger las cosas paso a paso, comida a comida y día a día. No sé qué vaya a pasar en un mes, no sé qué vaya a pasar en una semana, pero por lo menos quédate con tus sensaciones, intenta encontrar y escuchar qué es lo que te está diciendo tu cuerpo, por qué te está pidiendo esos alimentos en concreto. Y cada vez que lo practiques más, creo que puede ser muy importante. Ahora hay otra cosa que también puede ayudar, que es la creación de rutinas. Cada uno puede tener una rutina totalmente distinta, la tuya puede ser hacer lives todos los días, la miatomía. Pero hay muchas otras, yo el otro día compartí varias porque parece que puede ser algo que ayuda mucho como organizar un poquito mejor el día. Así sea tonterías, puede ser hacerme un café, luego hacer la cama, poner mi playlist favorito, esas cositas poquito a poco nos pueden ayudar a organizar el resto de nuestra estructura que parece que está un poco loca hoy en día con el confinamiento y hace que también podamos organizar un poco las ingestas. Esto no significa que por ese hecho ya no vayas a tener atracones, por supuesto que no, porque si hay algo más intenso allí que puede ser de gestión emocional, hay que trabajarlo. Pero también te animo incluso a leer libros de este estilo, a ver los lives de los psicólogos que están hablando ahorita un montón y están diciendo muchísimos tips importantes sobre cómo gestionar el estrés y la ansiedad y más siendo sanitario. Ahorita en este momento lo que necesitas es mucho autocuidado y mucha compasión contigo misma. Perfectísimo, mejor respuesta imposible. Aquí hay un par de preguntas rapiditas que contestaré. Muy bien, perfecto. ¿Qué beneficios aporta la lecarnitina? La lecarnitina a día de hoy no tiene evidencia como quemador, a menos que se tenga una patología como una obesidad extrema, etcétera, la cual tampoco tiene mucho beneficio, no sería económico. Como retraso de fatiga de lactato muscular que comentas y recuperación, recuperación obviamente es una fuente proteica y hidrato de carbono y retraso de fatiga de lactato. Se ha visto la arginina, citrulina de malato, bicarbonato, betalanina, mucho más efectivos esos cuatro tops antes que la lecarnitina y más económicos. O sea que ahí va el tip. La vitamina D cuando tomas el sol, aunque esté nublado, sigue aprovechándose. Y es un ejemplo claro. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quemado tomando el sol nublado? O sea, obviamente no nos damos cuenta, no nos da esa sudoración, ese calor. Exacto, tarda un poco más, hay un porcentaje menor, pero igual. Tiene tanto. A ver, importante también aquí preguntan, ¿recomiendas Alex Omega 3 con sello IFOS y cuánta dosis? Depende, ¿para qué? Por ejemplo, para bajar el colesterol, un gramo de EPA es lo que se ha visto beneficioso, antiinflamatorio también a un gramo y medio o dos. Si es problemas, como decíamos antes, neurocognitivos o epilepsia, su trastorno de fisiol de atención, pues ya es de hacha. Pero el sello IFOS, siempre digo lo mismo, que hay que tener un poco de cuidado porque el sello IFOS son cinco estrellitas, bueno, cinco estrellitas, pero tú puedes tener un suplemento con IFOS, es decir, es muy bueno, me cuesta baratísimo, algo me extraña y a lo mejor tiene una estrellita marcada. Tiene el sello IFOS, pero tiene una estrellita de cinco. Entonces, tener en cuenta que tiene que ir de tres estrellitas para arriba, ¿vale? Si es muy barato, es raro que sea. Muchas veces. Sí, a ver si es que has dicho que el Omega 3 es bueno, me he comprado el de Mercadona, ¿no? El Mercadona creo que tenía 30 miligramos de EPA y no sé si eran 15 de hecha o algo así, cada mil miligramos. Y siempre digo lo mismo. Vale, estamos tomando eso, ¿sabéis todo lo que es el relleno de la cápsula? Todo el aceite de pescado que es lo otro, que suele ser de malas calidades, pesados, etcétera. Entonces, bueno, si queréis tomar algo, pero metéis más aceite de pescado de basura que lo otro, pues bueno, tener cuidado, que a lo mejor queremos desinflamar y estamos inflamando. Inflamando, sí. A ver, ¿es verdad de que es malo los antinutrientes de los vegetales? Lo he escuchado mucho de los que defienden la dieta carnívora y hay unos. Bueno, arranca. A ver, realmente los antinutrientes, como se les llama, que parece como una cosa horrible, son sustancias que protegen a la célula vegetal y a la planta en concreto en contra de contaminación, de pesticidas, de mismos, de otros, de bichitos, ¿no? Entonces, las plantas deben protegerse y crean estas sustancias que realmente no tienen ninguna otra situación que es que a veces las digerimos peor. Esa es la gran problemática. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro intestino es bastante oportunista y somos omnívoros por eso, porque podemos comer básicamente cualquier cosa, excepto, no sé, cosas no comestibles como un ordenador o algo así, pero eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de fibras vegetales, estamos diciendo que tienen estas sustancias. ¿Qué pasa? Que cuando tú las cocinas, las remojas, las germinas, las fermentas, haces cualquiera de estas técnicas culinarias, esos antinutrientes se inhiben y permiten poder ser mejor absorbidos por nuestro intestino, mejoran la digestibilidad de las proteínas vegetales, en concreto que siempre son, bueno, frutos secos y semillas también, siempre hay mucha duda con ellos. Y también es verdad que como tienen tanta fibra y tantas sustancias que protegen en contra de estos agresores, ¿no?, de las plantas, puede dificultar la absorción de micronutrientes pequeñitos, por ejemplo, el omega 3 en algunas semillas, el calcio en otras, sí, puede ser. Pero simplemente con estas técnicas culinarias que básicamente todo el mundo hace, especialmente con las semillas, sí hay que tener un pelín más de cuidado. Oye, remojarlas, tostarlas, triturarlas pueden ser buenas ideas, sobre todo en dietas vegetarianas y veganas, ¿no?, para obtener bastante requerimiento de calcio y omega 3. No es así, no hay ningún problema. La mayor problemática con eso sería esa parte. No sé si tú quieres agregar algo. No, totalmente. Es que lo que has dicho ya está bien. O sea, realmente los antinutrientes es algo que, lo que tú decías, para que el animal que se lo comiera, le sentara mal y no volviera a comer, y esa planta pudiera reproducirse, ¿no?, se generaba. Entonces, simplemente eso, o sea, trituramos, remojamos, como podemos decir, como la semilla de chía, ¿no?, que es el estandarte, lo dejamos en remojo, las trituramos y tal, y ya estamos ahí, igual que las legumbres. Las legumbres, mucha gente le hincha. Las has dejado en remojo, les has puesto un poquito de zumo de limón, un poquito de picaronato, un poco de vinagre para mejorar esa digestión, y cuando le empiezo a decir cuatro tips, sí que habrá mejor gente, como cualquier alimento que le pueda sentar mal, pero reduce ese número brutal, ¿no? Efectivamente. Mira, aquí hay dos preguntas que contestaré bastante rápido, justamente preguntan si tengo un bote de un kilo de proteína huella abierta y caducada desde octubre, ¿creéis que aún puedo tomarla? Y luego otro, que es a raíz de este también, ¿qué opinamos sobre tomar batidos de proteína durante mucho tiempo? ¿Es sano? El tema de que está abierto, teóricamente, tendría que ver con el fabricante, a ver si hay algún problema, porque normalmente siempre se deja un lote como prueba, a ver si se pone malo, pero normalmente una manera de mirar si está malo es si se ha compactado. Si ha tenido mucha humedad esa proteína, normalmente se compacta, se hacen bolas, no de esas que se disuelven, sino que no se disuelven, entonces si ha tenido mucho calor y mucha humedad, puede ser que se haya degradado. Obviamente, esa proteína daño en sí, a menos que estuviera muy degradada, no va a pasar, sí que es verdad que vamos a tener esa proteína oxidada totalmente. Pero, vamos, si puedes, pues probarlo, habla con el fabricante, que no cuesta nada, e intenta averiguarlo un poquito. Y mi opinión, tú luego dices la tuya, yo de batido de proteínas, obviamente si se necesita un aporte de proteínas en deportistas sobre todo, rápido, una absorción rápida de proteínas, es una buena opción para recuperarnos del ejercicio. Eso sí, cuando se hace un análisis de la toma de proteínas, sí que hay una parte muy grande de deportistas que lo toman para recuperarse después de entrenar, o mejor lo que decíamos antes, para una persona mayor, pues en vez del Meritene, ¿no?, que tiene 30 gramos de azúcar, pues damos una proteína de suero o en la nutrición incluso para enterar y la enterar en un hospital. Igual, pero, correcto, pero el marketing que hay en plan de sustitutivo de comida, a menos que haya patología, en plan de decir puedo comer un alimento y dejo de comer ese alimento porque voy a tomar el batido, ahí totalmente en contra, totalmente, totalmente, a menos que, vale, porque voy a poner la acepción porque si no me van a caer comentarios. Por ejemplo, hemos dicho medicina, ¿no?, a veces tengo enfermeras que hacen un turno de noche y no pueden pararse a comer entonces en el carrito, llevan esa proteína de suero pero llevan esa proteína de suero con un poquito de frutos secos o a lo mejor, pues llevan otro tipo de proteína. Menos que hay las lecciones para bajar de peso, el batido de proteínas, ahí sí que es el único sitio en el que no lo recomendaría nunca. Yo estoy súper de acuerdo contigo, no, o sea, hay casos muy puntuales y siempre por eso hay que personalizar pero es verdad que en algunos casos incentivos es que llego muerta del trabajo, lo que sea, vale, puede ser, pero como sustitutivo es que no tiene sentido y además que, oye, para que realmente hubiera un problema grave tendrías que tomar una cantidad loca de batidos de proteína y realmente por ahora no se ha visto ningún daño. Correndo, correcto, correcto. Ayuda, sí. Vale, a ver que hay una pregunta bastante larga pero no se ve el final, entonces, Dani irá, Dani irá, M-R-C-P-T, intenta poner la pregunta en dos partes que así puedo leerla que esté corta y no acabo de entenderla. A ver, ¿qué puede ayudar a bajar de peso de forma natural? Yo supongo que ya no hablamos de dieta hipocalórica, ¿no? O sea, dieta hipocalórica no extrema, pero vamos, realmente al final alimentarse, dar el estímulo de que el cuerpo sepa que no está pasando hambre porque no tiene que pasar hambre, es importante. Ese estigma de decir, tengo que bajar de peso y tengo que pasar hambre y yo es algo que recalco siempre en la gente que asesoro, por favor, si pasas hambre, dímelo porque estamos haciendo algo mal, estamos haciendo algo mal, entonces, ese estigma de decir, tengo que bajar de peso, pasar hambre, no, primero de todo no tienes un esfuerzo y lo importante es que aprendas a comer y segundo, de que con esas dos cosas bajes de peso, ¿no? Mejora tu cuerpo por dentro y por fuera. Esa es como una consecuencia. Correcto. Eso es, estoy de acuerdo. Justamente, Aina, ¿qué pensamos de Herbalife? No hemos comentado antes, nada de acuerdo horrible. Pues mira, justo le han puesto dos personas. De verdad que sí. Vale, mira, Nutrición UV pregunta alimentos transgénicos justamente en la clase de legislación alimentaria que tengo de cuarto o de primer cuatrimestre, lo estoy haciendo ahora y justamente lo hablaban, o sea, yo ya lo sabía de que más de un 0,9 se ha de informar que la gente crea mejor que que nos meten alimentos transgénicos de cualquier forma, entonces, primero de todo, que sepáis que a partir de 0,9 se ha de avisar que la mayoría de empresas más se avanzan y ya te ponen organismo genéticamente no modificado, pero que sepáis que eso, que a lo mejor los más susceptibles son la soja y el maíz por lo que tú entendió, Victoria, y entonces, si están modificados todo tienen que informar, o sea, que no os preocupéis y a lo mejor no creemos si sale el mismo, en este caso que en eso estamos muy respaldados, no puedo decirlo. Y en Europa estamos muy tranquilos con ese tema, la EPSA, de verdad que se lo ha currado y luego, muchas de las hojas transgénicas que vienen para Europa no es para consumo humano, o sea, nosotros no tenemos hojas transgénicas, casi nadie, nadie, yo nunca, mira que yo reviso esto bastante porque yo estoy pendiente y yo no he visto soja transgénica en ningún lado, lo vi en una salsa hace como 4 o 5 años y lo decía igual, decía, la salsa tiene soja pero no era como un tofu, una batería prima, era como una cosa que tenía un añadido de soja y era transgénico pero lo ponía bastante claro y casi ningún humano come soja transgénica, es para Europa. Y que la exportaba mejor a Estados Unidos que en Estados Unidos que en consumo más elevado. en Estados Unidos es otra historia. Ahí también interesa, obviamente. Uf, aquí es un tema, sí. A ver, bebida vegetal de avena o de soja, justamente preguntan aquí y yo de avena voy a hacer un pequeño inciso y es que haré un post dentro de poquito pero es que justamente hoy en día que yo sepas, o sea, bebidas de avena sin hidrolizarse, que no tengan una cantidad de azúcar intrínseco alto, solo conocía dos, una le añadió aceite de girasol y la otra he hecho lo mismo. Supongo que será el fabricante uno o el otro que será su marca blanca porque justamente es la de Alpro y la otra es la de Carrefour Ligera que es la misma y la otra la Melan. Entonces, al fin y al cabo debido a los precios, debido a un conjunto de todo, lo que hago es máquina del ecu de la marca que sea, te haces tu bebida de avena y si no, pues obviamente de sojas yo creo que es de la bebida junto con almendras quizá, las más fáciles de encontrar alguna decente porque la avena me hace gracia a la gente que se lo, o sea, injustamente en el post lo recalco bastante, lo primero que recalco es si la tomas porque te gusta y la sustituyes por otra cosa, perfecto, pero no la tomes creyendo que es sana porque una de las cosas que quiere hacer la OMS para el año que viene si todo va bien, si se centran en otras cosas aparte del COVID es incluir en esos 25 gramos de azúcar que se recomiendan en extrínsecos los zumos y las bebidas vegetales, ¿no? Entonces yo creo que es algo importante porque la gente aún sigue bebiendo el vaso de dos cafés con leche, con leche de avena y se están añadiendo ahí mejor 30 gramos que he visto bebidas vegetales de avena con 11 gramos cada 100, ¿eh? Ya ves que fuerte. Y que sí, que te pone solo avena y solo agua, sí, claro, pero investiguemos, ¿no? Porque la avena tiene 1,1 gramos de azúcar cada 100 y tiene 8%, 12% de avena y tiene 15 gramos, aún no nos cuadra. Claro, hay algo que no cuadra, sí. Sí, sí, no, y de verdad que como sustituto nutricional para la gente que busca no beber tanto el alto, ya sea por la razón que sea, la de soja es la mejor porque es que tiene una absorción proteica igualita a la de la leche, tiene calcio también si la encontramos fortificada, tenemos más variedad sin azúcar añadido, o sea, siempre recomendable al menos y aparte creo que las derivadas de soja es de los pocos alimentos que podemos decir que están fortificados en vitaminas y minerales y a bien, ¿no? Porque el otro día hablaba de los preparados estos de los quesos veganos, es que cualquier marca, porque hay un montón, que te añaden ya la vitamina B, te añaden incluso algún hierro, alguna vitamina A, etcétera, y digo, ostras, está muy bien pensado para un, igual que las de soja también que se refuerzan, en plan, pues sé que te puede faltar calcio y te puede faltar tal, pues te lo vayan el calcio, el hierro y, entonces está, yo creo que es algo que es un buen acierto y es más fácil lo que te digo, encontrar una de soja, una bebida de soja decente que una bebida de avena o de arroz, cada arroz por ejemplo y no conozco ninguna, sí, es verdad, tienes razón, entonces, bueno, si tienes una diarrea, bueno, ahí sí que puedes tener algún, exacto, coño, para casos puntuales puede ser o una cosita así, una recetica, pero, no, pero si no, correcto, y justo preguntar a raíz de lo que hemos dicho antes de las cápsulas de café, ¿qué opinamos del café? ¿Te avanzas? Sí, a mí me parece lo más, incluso tú en deportiva también dirás algo seguramente positivo, pero a mí por ejemplo para, es verdad que en algunos casos a veces la gente duda por si te pone más nervioso o lo que sea, por supuesto cada quien tiene una sensibilidad distinta si tú sientes que tú eres propenso a tener ansiedad y sientes que la cafeína promueve eso, es verdad que a veces con una tacita al día ya es suficiente y no más, ¿no? Pero es verdad que, oye, mira, para temas de concentración, para temas de enfoque, para incluso, a mí me gusta hasta para darme un antojito que le pongo canela, me lo tomo con un chocolate o algo así y me parece lo más para momentos de ansiedad incluso, no sé, ¿tú qué opinas también por la parte? Yo totalmente de acuerdo, en deporte vamos a decir que hace 25 años era incluso legal, ilegal, porque se veía que había mucha desventaja entre un deportista y otro, luego se vio que a dosis de más de 6 miligramos por kilo, o sea, esos 350 miligramos en hombre y 300 en mujer, se veía que ya laxaban entonces ya no había mucha ventaja entre uno y otro, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta la descripción de dopaje, dopaje es cualquier sustancia que crea una desventaja entre tú y el rival, ¿no? Entonces, cuando veían que alguien se toma cafeína y corría esa recta el doble de rápido que el otro, entonces decían, uy, tenemos que prohibir esto, entonces investigó y tienen muchos beneficios en cualquier tipo de deporte, sea fuerza, sea resistencia, en cualquier deporte, tienen muchísimos beneficios y luego para cánceres, obviamente, como decía Victoria, no nos pasemos de tres cafés porque ya a partir de tres cafés ya vemos que tiene el efecto contrario, pero protector de un montón de tipos de cáncer, o sea, perfectísimo. Totalmente. Más preguntitas que justo por aquí en el chat también están reventando bastante, muy interesante. ¿Qué marca de edulcorante nos podríais recomendar y espejo y si al consumir de una única marca? Como esto no conoces mi opinión, creo, arraiga tú que no te quiero influenciar y luego digo yo. Mira, la verdad es que yo no estoy en contra de los edulcorantes. Sí estoy, pero no estoy porque no me gusta que haya algo que potencie un sabor que ya nosotros podemos aprovechar sin tener que agregar algo más. O sea, a mí me parece que lo mejor a la hora de comer es apreciar los alimentos por como saben de verdad. Si quieres hacer una cosa puntual, bueno, puede ser, pero realmente yo creo que buscar maneras de agregar diferentes sabores a unas cosas que ya saben porque nuestro paladar está demasiado estimulado en general porque muchos consumos ultraprocesados a mí no me gustan. Yo incluso nunca lo promuevo, realmente nunca hablo de esto, no me gusta darle poder a esto porque no me parece que sea la mejor indicación. Si estamos hablando de casos puntuales, casos particulares donde podamos buscar otros sustitutos que no sean edulcorantes y que nos ayuden a endulfar, mejor. Hablemos de alimentos, podemos hablar de alimentos que no lleguen a ser azúcar, por ejemplo, un dátil, no sé, puré de manzana, una cosa así que pueden potenciar un pelín el sabor de alguna cosa, yo prefiero siempre esto. De igual forma, yo es verdad que las cosas que he visto es que un consumo de... A ver, una cosa es que por ahora la ciencia no haya demostrado que los edulcorantes generan ningún problema en la salud, pero eso no significa que sean inocos para su consumo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con la cantidad de edulcorantes que consumimos. No sé tú qué opinas. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo si puedo defender a alguno, mejor defiendole la estedia por sus beneficios en plan infusión y tal, que es el que no ha demostrado perjuicios y ha demostrado beneficios, menos obviamente el efecto vasodilatador que en embarazadas y en niños puede ser perjudicial, pero por todo lo demás ningún problema, antioxidante, hipoglucémico, etcétera. Y lo demás lo has dicho perfecto, yo creo que puede servir como herramienta para una persona que haces una transición de, bueno, el consumo medio español de azúcar, de 80 gramos de azúcar al día a consumir 30, pues interfieres con algún edulcorante a poder ser lo que hemos dicho, canela, cacao, el dátil, incluso los siropes alguno de concentrados alguno, pues puede funcionar. Eso. La sucralosa mejor es el que menos me gusta, pero dentro de los edulcorantes quitando la estedia es el que podemos hacer la última transición, el que menos disbiosis provoca, luego los polialcoles, obviamente, sin pasarnos con los polialcoles totalmente en su beneficio, y lo que decimos, hombre, si pasamos de un paladar que ojalá naciéramos y educáramos a nuestros niños sin exceso de azúcar y tal, pero si pasamos de un paladar a lo mejor muy azucarado a utilizar un poco de edulcorante, etcétera, pues bueno, una como una transición, pues no lo veo mala opción. Yo también. pues eso, pues nos ayudamos con ciertos, pues los polialcoles, la estedia, etcétera, la estedia es más complicada, yo ya es verdad que me he acostumbrado, ya con la estedia estoy, pero si no eso, si no hablamos de lo mismo, tomarte el café con la sucralosa mejor te va a hacer que no te lo tomes con el sobre de azúcar, pues oye, te vas a tomar un café al día, pues ya está, pues perfecto, y es importante eso, tampoco tenemos mucha facilidad a conseguir muchos edulcorantes en muchos alimentos, pues lo dices tú, en el café, en las galletas ahora de moda, pues edulcorante, en tal, 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 intentamos no sobrepasar esa cantidad, porque sí que es verdad que hay algunas revisiones de la EFSA que dicen que a dosis altas, tú no vas a llegar a esa dosis, pero bueno, que sepáis que algo que no sea inocuo, lo que dice que, libre albedrío y ya ponemos hasta arriba, ¿no? realmente opino igual que tú, opino igual que tú, o sea, como transición, perfecto, y si podemos educar al paladar que es complicado a no tener un exceso de azúcar ahí y de estimulante, pues yo creo que es tremenda ayuda para esos momentos, sí, sí, perfecto, y mira, pues te preguntaban de a través de la bebida, que haciendo la bebida de avena en casa no liberas igual el azúcar y, ojo, si es la misma pregunta, lo que sucede cuando se hace esta parte, cuando se saca esta parte negativa del cereal es cuando se hidroliza y hidrolizarlo es triturarlo por así decirlo y ponerlo a una temperatura caliente para que se pueda triturar y no pierda las propiedades y se tritura muy pequeña cantidad, aunque tú tengas una termomix brutal o tengas una trituradora brutal no vas a llegar tú a esa cantidad, además de que no vas a potenciar ese proceso, o sea, tú puedes triturar la avena y lo que te vas a vivir al final es muy poco copo de avena y es realmente el agua con el sabor de avena, ¿no? Entonces, como decía Victoria, si quieres aportar el calcio pues podemos buscar el calcio pues de almendras, de otros alimentos, de la almendra entera más que de la bebida que puede llevar un 2% o 3% de almendra, que es importante. Porque el problema es eso, ¿no? El problema es y más tronco tendrás tú en niños segurísimo que es cambio una cosa por otra y una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Es un sustituto gastronómico pero no es sustituto nutricional. Entonces, hay que tener cuidado. Sí, incluso las madres que usan como fórmula las leches, las bebidas de soja o almendra, no, no es sustituto de fórmulas infantiles, ¿vale? Perfecto. Dos preguntas rapiditas. Si me echo proteína en el café caliente se desnaturaliza o pierde propiedades, ¿sabe provocar o no pasar la reacción de mayor, de mayor, los 80 grados para que se desnaturalice la proteína? Igualmente es muy poquito lo que sucede, con lo cual, haceros tortitas, poneros en el café, no os preocupéis por eso en ningún problema. Y aquí justamente preguntan, que esto es algo que creo que es interesante, a lo mejor no es muy común, pero comprarías una proteína de suero que no tenga en su etiqueta un aminograma, su aminograma, desde mi punto de vista puede tener el aminograma o no tener el aminograma por marketing, que hayan caído y han dicho, pues mira, me interesa ponerlo o no me interesa ponerlo. Si no tienen el aminograma, al menos asegúrate su fuente proteica, su origen, Glambia, Probon, la Prodan, que sepas de dónde viene. ¿Por qué? Porque a través de ahí tú puedes decir, proteína de suero de esta materia prima, te vas a internet y en un momento pones la materia prima, la serie, y ya te sale la cantidad de leucina que tiene, que a lo mejor es lo que tendríamos que vigilar un poco más y que no haya un aminospicking, con colágeno, hidroalizado, mala calidad, taurina, que te vendan una proteína a 40 euros y realmente cueste 20 euros. Entonces, si no te puedes asegurar de saber la materia prima, cosa que muchas marcas no lo ponen, ahí se están acostumbrando a ponerlas, cuando no lo ponen es por algo, por ejemplo, Arbalife tiene el origen chino, por eso no pone el origen de la proteína, entonces cogemos y te aseguras de qué es. Si no, sea la marca que sea, si no te aseguran el origen, no te aseguran la calidad, yo no pagaría 20 o 30 o 10 euros si sé que la proteína mejor no sé ni su composición si está mezclado o no. Entonces, yo creo que es algo a tener en cuenta. Un par de preguntitas más, Victoria, y te dejo en paz, ¿vale? Así nos da tiempo a aplaudir. ¿Vale? Buenísimo. No, Instagram nos corta porque ahorita está que te corta a la hora directamente. Está yendo bastante bien, el domingo pasado hizo un directo y no sabes lo que se cortaba, lo que se iba a la conexión y todo y yo estoy, además, yo la habitación que estoy ahora es una habitación que es como la de invitados porque la de invitación de arriba en internet va fatal. Malísimo, sí, estamos yendo muy bien la verdad que sí. Pues mira, dos preguntas facilitas te las voy a poner. La primera, facilísima, ¿espirulina amiga o enemiga? Enemiga fónica. Es fácil, es fácil. Enemiga pública, justamente tienen unos stories que justo hice ayer, creo que por estas horas, o sea, que no se ha borrado, así que puedes ir a verla donde explico un pelín más porque realmente no me gusta, porque no me gusta la espirulina. Pero realmente, en resumen, no tiene una B12 que podamos usar, ¿vale? Y en veggies, peligrosa, entonces mejor no usarla. Perfecto. Y ya nos decimos la dieta macrobiótica, ¿no? Que se basa en arroz y en alga solo. Sí. El escalafón más alto que dices, madre mía, qué barbaridad. Se le fue la... Y bueno, yo esto lo voy a contestar rápido, luego vas tu opinión, pero yo, un ejemplo claro soy yo, mis meriendas son oncita de chocolate 99, ahora estoy, con un poquito de pan de trigo sarraceno que me encanta porque me lo pongo ahí en esto y en una rodaja es el trigo sarraceno con el chocolate y en otra es la crema de cacahuete y me como 30 gramos por la tarde. ¿Que puede ser muy calórica? Sí, hemos de cuadrarlo en a mejor o no hincharnos a 200 gramos de crema de cacahuete cada día porque empieza la comida y está muy rica. Pero yo creo que vamos, que problema ninguno, ¿no? Quizás. Yo para adelante también, hoy compré una, o sea que también. Encima ahora tenemos la suerte de que antes ibas al supermercado veías una crema de cacahuete decente y veías 10 con aceite de colza, aceite de palma, tal, y ahora hasta Carrefour ayer hizo un post un amigo Mario que ya ha salido su marca blanca, ha salido en Aldi, ha salido en Carrefour, ha salido en Mercadona, o sea, y de 100%, o sea, que ahí no puede haber manipulaciones, o sea, que genial. Verdad que sí, que bueno, que grande. Pues Victoria, muchísimas gracias, ha sido tope de entretenido, tope activo y pim pam pim pam con preguntas, muchísimas gracias por tu tiempo. que sé que vas ajetreada y vas con más de uno al día, o sea, que muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias por invitarme. Es un placer, es un placer, y ya os digo, os enlazaré los libros de ella en el vídeo de YouTube, ¿vale? Que lo subiré más o menos en una semanita, lo grabaré ya y lo subiré. Me avisas para conmigo. Vale, perfecto, casi toda la gente se la ha perdido y si no, en 24 horas lo tenéis en mi perfil. Mi gracias a todos y mi gracias a ti, Victoria. Gracias a ti. Hasta luego, que vaya bien. Adiós. Gracias.